Señores, señores, necesito, necesito que me hagan un chiste, rápido. ¿Quién me hace un chiste? Un chiste, un chiste. No, sí, ya me he dado cuenta. Yo soy, no sé todos los chistes, yo soy una... Y no me gusta lo tuyo porque tú te lo celebras tú misma. Oye, sí, yo tengo un chiste. Adelante. Que dice así. Y van dos hombres caminando, caminando. Esperale, que está bueno. Pero, pero el chiste... Iban dos hombres caminando y uno le dice al otro, pero está por llover. Y el otro le dice, está lloviendo. No, mira el cielo. Y le cayó gotas en los ojos. Y cuando dice eso, dice, no, estoy llorando. Ustedes no entendieron, ustedes no entendieron. Déjame explicar lo que pasa es que le cayeron... O sea, el chiste se explica, se pone más malo todavía. Vamos a los tomatazos de Kanky Manía. El día de los enamorados, un señor se acerca a un vendedor. Usted tendrá una tarjeta que diga, mujer mía, usted es la única. Y el vendedor le pregunta, le doy una. Y él dice, no, deme ocho, por favor. Es triste, pero a veces pienso que mi cupido llegó en forma de la script romántica. ¡No! Adán y Eva paseaban por el paraíso y pregunta a Eva, ¿Adán me amas? Y dice, Adán, tengo otra alternativa. Hijo, si me pruebas tu examen de matemática en el día de mañana, olvídate de quién somos. Llega el hijo al día siguiente, dile a su padre. Hola hijo, ¿cómo estás? El hijo, ¿y tú quién eres? Amor, te amo. Pero, ¿cómo sabes que es amor? Pues cuando piensas en ti, no puedo respirar. Eso es asmo. Bueno, pues te asmo. ¡Tómale! En canjimanía, sigue la diversión. En canjimanía.